¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cómo me gustaría encontrar a alguien que tuviera la fuerza y el valor suficiente para enfrentar a la pandilla de las bacterias! ¡Estos son los diez minutos más felices de mi vida! Empecé a sentir unas burbujitas que me subían por toda la espalda y me pasaban a la cabeza. ¡Agua y fuego! ¡Con solo diez minutos y derrotamos a las bacterias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!